Estamos aquí en C9N, hablando sobre educación. Sebastián, ¿cuál es el espíritu? Por un lado, de acuerdo a lo que interpretamos, de lo que explicás, y por el otro lado también, lo que nos indican los informes y los reportes, hablan de un modelo de educación formal que de alguna manera ya debería ser modificado. El modelo que están utilizando ustedes con estos clubes, con estas visitas en los distintos espacios públicos, ¿podría ser el modelo que resulte en nuestro país? Bueno, realmente eso lo van a tener que decidir las autoridades, porque nosotros le ponemos a prueba y a disposición al sistema. Nuestra pedagogía se llama 360, ¿verdad? Es una pedagogía autóctona, autónoma, probada, y la experiencia que nosotros tuvimos es la misma que la mía, solamente que en vez de ser científica y ya ser una pedagogía 360, cuando tenía 13 años, la hacía de manera doméstica, ¿verdad? Entonces, cuando fui a Europa y vi realmente a los países nórdicos, de cómo se desarrollaban, realmente Finlandia está muy lejos de la que es hoy en día nuestra realidad, pero ellos eran un país también agroexportador, ¿verdad? Tenían una situación de pobreza. Hace 30 años ellos empezaron una reforma educativa que hoy sirvió al progreso nacional, pero así fue increíble lo que pasó. Y la era de la ilustración también europea se genera con los círculos de las élites pensantes. Lo primero que nada tenemos que formar los círculos de élites pensantes y no económicas. O sea, ¿qué significa eso? Tenemos que sentarnos, los periodistas, abogados, nutricionistas, deportistas, artistas, a hablar sobre educación, ¿verdad? La reforma tiene que ser socializada entre todos. Hoy la pedagogía 360 dejó de ser doméstica, como yo hacía en casa, mirando una película, asociaba una maqueta, por ejemplo, a lo que estaba trabajando, escuchaba una música y relacionaba a lo que yo, a lo que escuché con lo que leí. Por ejemplo, leía caminando sí o sí, porque mientras vos, el cerebro, hablábamos un poco de neurodesarrollo, el cerebro, mientras estás caminando, estás respirando, estás leyendo, estás escuchando música, se prende mal el cerebro. O sea, lo estás utilizando en un mayor porcentaje. ¿Qué significa eso? Optimizas el almacenamiento mental. ¿Qué significa? Si vos lo utilizas del cerebro de mayor forma, el famoso que me dijo como yo, el mascar chicle y manejar, verás si lográs eso. Hoy no sabemos, inclusive, cuánto accidente de tránsito existe. Y la gente dice, se queja mucho del accidente de tránsito. ¿Cómo vas a solucionar el accidente de tránsito si los chicos no saben leer? El 90% no sabe leer. ¿Cómo van a entender las reglas? ¿Cómo la gente va a salir de pobreza? ¿Se va a comprar su propia comida, su propia ropa, su propia casa, su propio transporte, si nosotros lo asistimos y no le enseñamos? Entonces, esa fue la experiencia que tuvimos. Y la réplica a 1.150 niños es que hoy logramos en estos seis lugares que te había comentado. La réplica yo creo que la bajamos a unas clases también y nos dio un éxito. El observatorio del Ministerio de Educación y Ciencias también va a ser muy importante a la hora de medir los impactos. Nosotros tenemos un programa que se llama una aplicación que se llama BuOjo. El BuOjo es una aplicación que es como el ojo de águila que se utiliza en la cámara, pero es una persona al que le siga el chico. Le hace un desarrollo y le hace aplicando unos botoncitos. Es totalmente fácil, es amigable la aplicación. Lo creamos con gente de la Politécnica que también le agradezco a ellos. Y bueno, nosotros creemos que la réplica se pierde cuando no hay seguimiento. O sea, cuando se masifica y no hay una capacidad de contención y de seguimiento. Nosotros el año pasado nos proponieron abrir una capacitación a docentes, a más de 1.500 docentes. Eso quedó ahora a las nuevas autoridades. Son dependientes del Ministerio. Sí, habíamos hablado con la Dirección de Inclusión, porque justamente ellos se dedican a aprobar nuevos programas. Nosotros habíamos hablado con ellos, esto quedó justamente en manos de las nuevas autoridades, que nosotros nos ponemos a disposición. En ese momento nos pidieron y nosotros dijimos, bueno, tenemos la posibilidad de replicarlo en los 17 departamentos del país para 45 colegios a 1.500 docentes. Sebastián, vamos a leer los mensajes de la gente. A ver, vamos a leer una tanda, un grupo y después contestamos. Buenísimo está el tema, bendiciones. A ver, otro. Buenas noches, acabo de ver una parte de lo que está hablando este joven y la verdad me encanta. Le felicito, así debería ser la educación en nuestro querido Paraguay. Ojalá hayan más jóvenes como él, Laura de Villeta. A ver, otro. Hola, buenas noches, quisiera saber en qué escuela de encarnación estarán. Me quiero unir a este grupo. Ya vamos a comentar. A ver, otro. Buenas noches, mirando la excelente entrevista a Sebastián Dapote. Ojalá la autoridad del MEC den apertura a este tipo de enfoque educativo. Mi pregunta es la misma. ¿Qué se aplica en Finlandia? Siguiente. A ver. Más abajo. Veo muy importante el programa que presenta este muchacho. No sé su nombre, pero también le digo que la infraestructura es importante, que se caiga al techo. Esto es importante para sentirse cómodo. Y además no nos comparemos con otros países, son diferentes. Lo que hay que ver es el problema de nuestra educación. Si vamos a comparar, comparemos su progreso para aplicar nosotros. Uno último. Y Sebastián responde entonces las consultas. Qué genial lo planteaba por Sebastián. Sí. En su mayoría hablan sobre el planteamiento muy interesante, un modelo sumamente interesante por la dinámica que plantea. Ahora, lo de Encarnación y lo de la infraestructura, si podía aclarar un poquito, Sebastián. Bueno, en Encarnación estamos cerca del vertedero en San Antonio, se llama la escuelita que utilizamos. ¿Verdad? Bueno, a la siguiente, no digo que no es importante, pero no es determinante. O sea, son dos. Claro, claro. Que se te caiga, por ejemplo, no se permite. Lo que primero que nada creo que hay que optimizar la infraestructura, porque creo que se está gastando mucho para poco. Nosotros, estas estructuras nos van a salir 300 o 400 millones y creo que una clase con un baño sale lo mismo. Hay que ver también los números de ver si realmente qué material podría ser mejor y más beneficioso para la construcción de aulas y que sean diferentes. Y repito, para nosotros es un indicador, pero no un determinante. La educación se puede dar en la cárcel y esto no es comparar países. O sea, estamos hablando de que nosotros puede ser una experiencia nuestra. No hay por qué comparar, y no lo digo comparando, lo digo con nuestra experiencia. No sé cómo hacen en Finlandia en la escuela todos los días en la agrícola, porque me fui a una la céntrica, pero nosotros los hacemos en unas canchas. Y para nosotros fueron realmente 300% más estimulantes. Y bueno, por ese lado, a la que preguntaba justamente lo de Finlandia, esto es muy parecido, pero no es igual. No es un copy page, porque... Se nota, porque cuando hablas de los métodos, de lo que es muy nuestro, ahí es como crear un modelo, hacer las modificaciones, implementar, bajarlo a la realidad. El Tereré, por ejemplo, es una clase de ciencias, ¿verdad? En la clase de ciencias está el Tereré. Justamente no traje más, ahí mi Tereré creo que está por ahí, pero el Tereré, por ejemplo, tiene una bomba que está automatizada, ¿verdad? Que es la bomba hidráulica que saca el agua. Hoy en día ya hay sensores. Eso es inteligencia, por ejemplo. Que uno apoya y ya echa el agua. Eso es, por ejemplo, tecnología. Eso es la tecnología, ¿verdad? Estamos hablando de tecnología. El agua que vierte, estamos hablando de ciencias químicas, ciencias sociales, la hierba mate, sus propiedades. Si le pusiste menta ahí, estamos hablando del sistema nervioso. ¿Verdad? Que como hoy genera el sistema nervioso, la menta ahí, por ejemplo, los beneficios. El consumo del agua, la alcalinidad del agua, la acidez del cuerpo gracias al agua y el consumo o la falta de consumo del agua. Estamos hablando de clases hechas para paraguayos con paraguayos. O sea, si nosotros copiamos y pegamos, nos va a pasar lo mismo que siempre. O sea, copiar y pegar una solución... Es lo que está pasando ahora, Sebastián. Vos sabés que sí, realmente copiar sistemas chilenos, españoles, van a seguir siendo un fracaso. O sea, van a seguir siendo un fracaso porque no tenemos... Y eso sí, ahora le doy la razón a la persona que me decía, no vamos a generar mejores condiciones porque los contenidos son diferentes. Y lo peor, lo peor y lo más grave es que los números se maquillan. ¿Qué quiero decir con esto, Sebastián? En el interior del país, los docentes no aplazan, pero con el objetivo de que los números de analfabetismo no disminuyan. Vos sabés que... Entonces, se maquillan los números y en la realidad nos estamos educando, estamos generando un problema serio para nuestra sociedad. Quiero leer este mensaje porque me dice la producción que es muy interesante. Buenas noches, soy una señora de 51 años y estoy por terminar mi escolar básica. Y vivo en carne propia del sistema de educación que se sigue implementando y que tan poca atención generan los jóvenes. Les cuesta un Perú comprender y aprender. Como familia salesiana, pues la forma de Don Bosco es atractiva para los chicos. Sí. Bueno, realmente estamos hablando de lo que es la comprensión. Primero que nada, tenemos que entender que nuestra reforma está muy inclinada hacia las ciencias sociales, ¿verdad? Por eso es que de repente pasa en Paraguay algo y no sabemos quién tiene la razón porque es como que metafísico todo, ¿verdad? Las ciencias exactas y las ciencias aplicadas dan un teorema y dan la razón. Yo siempre le digo que cuando estamos hablando de la apreciación de las bellas artes, por ejemplo, entre los muchachos, nadie puede tener la razón porque es algo metafísico, o sea, no es comprobable. Entonces, ¿qué significa eso? Que primero que nada, la malla curricular tiene que apuntar, tenemos una gran demanda de ingenieros civiles, por ejemplo, tenemos que estar importando ingenieros hasta hoy en día y no puede ser en pleno siglo XXI. La educación universitaria también está entre las últimas y obviamente no lo estoy diciendo yo, lo dicen en el Foro Económico Mundial. PISA tenía que haber venido este año, pero no sé qué pasó, ¿verdad? Creo que iba a ser peor el informe que iban a dar. Porque una cosa es, por ejemplo, el analfabetismo, como decías, ¿verdad? Esos chicos que hoy saben leer, hay que ver realmente si saben leer. Por eso, porque se maquilla. Y hay que ver la comprensión. Hoy voy a decir, leía un informe de 6 de cada 10 jóvenes, no entienden lo que leen, podemos poner el periódico enfrente y hacer un análisis. Nosotros salimos ahora en septiembre a hacer una encuesta. Vamos a probar a los chicos la capacidad. También otro punto importante es entender las enfermedades. El sistema a veces le culpa al chico, ¿verdad? Y te dice, nosotros dimos la clase y el chico no entiende. Tenemos que ver si tuvo discalculia, si tienes dislexia realmente, si tienes miopía y no puede ver el chico. O sea, o si hay una enfermedad, por ejemplo, hay chicos que no tienen falta de atención o trastorno de atención, sino tienen, por ejemplo, escoriaciones o tienen infecciones. Y eso le imposibilita atender la clase. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que lograr? Tenemos que lograr una educación integral con el Ministerio de Salud también. Los enfermeros tienen que estar metidos en todas las escuelas públicas.